Aparentemente por culpa del cantante Luis Miguel fue la acalorada discusión entre la presentadora de televisión Mirka de Llanos y su esposo que hizo que pues él perdiera los estribos y la agrediera, esto fue si recuerdan por supuesto en agosto en la vivienda que comparten juntos en Miami. Al menos eso aseguró la revista People en Español en su nueva edición cuya portada es dedicada a la crisis. Y según la publicación todo comenzó pues durante una visita de la pareja a un restaurante en el que Mirka dijo que el único yate que se subiría sería al de Luis Miguel. Pues de acuerdo con la revista tras el comentario de De Llanos el joven pues pasó horas con amigos tomando y luego entonces regresó a su casa donde se inició esta disputa. Pero bueno, la conclusión es que ya la pareja se reconcilio.